Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Hoy toca responder vuestras curiosidades y aviso desde ya De que hay más off topic del normal, de que hay más consultorio amoroso del normal De que hay... estáis agitados, no sé que os pasa pero estáis agitados Pero vuestros likes mandan y yo tenemos que corresponder Si, lo hacemos porque si, luego igual otra semana es más tecnológica Pero nos tenéis que permitir esta licencial Venga, vamos con uno que se llama como Jauma, yo creo que ha sido Jauma que voy a hacer la pregunta Pregunta suculenta U, Califa o Grey, saludos, like ejército de zaperos Si, que está hablando Carlos 364 likes Sinfabón, eso señores No, es... si te gustó más 50 sombras de Grey O si te gustó más... Califa y el templo secreto Ah, vale, vale, vale Son dos películas No he visto ninguna de las dos, pero... Mira Califa Venga Vamos con Julián Camilo Bolaños Hola Topes de Gama, quinto intento Estoy a punto de comprar un móvil en los descuentos del 4 de julio en Amazon Y mis opciones son A7 2017, A5 2017, S6 Edge Plus Soy alguien muy crítico con el aspecto de la batería y el software Gracias y saludos a mi primo que también los ve en Bogotá Alberto Catetas Aquí esto te huele... o no, no sé Sí, no hay así... a ver... Tomo Catetas Tomo Catetas Te han tan albureado otra vez ¿Cómo? ¿Cómo eres tan alburecable? De verdad, Carlos Es que no... No aprendemos, joder, no aprendemos No aprendemos Viste así, pero era muy obvio Venga, va... ¿Quién de ustedes de Bogotá ganaría una competencia de fuerza? Mmm... Que no te engaño el abrazo de ella, Mara Que yo tengo muy mala hostia Yo le meto un empatazo en la cabeza y se acaba la conversación Muy bien, Mara, vamos al lío, Carlos Nos preguntan A5 2017, A7 2017 o S6 Edge Plus El A7 2017 no lo hemos analizado, no lo hemos probado Yo casi que preferiría el A5 2017 al S6 Edge Plus Casi, ya está en ese punto de frontera Que ya casi tiraría por el más actual A pesar de que... La cámara será casi igual Sí, sí, sí Y la mayoría de aspectos serán relativamente parecidos Para que el diseño del Plus es muy pepi Es más grande Es un concepto bastante distinto Es un 5-7 Tiene cámara alámbrica Pantalla con HD Hostia, yo no lo tendría tan... Yo es que tuve y lo perdí Y me encantó Porque son dos generaciones Ya, ya, ya Ya, ya Ya posiblemente no tiene soporte Seguramente no lo tendrá Si puede ser en la compra para ser inteligente Quizás el A5 2017 Sí, y el A7 pues no Como no lo hemos probado Tampoco te podemos decir Mira, Miggy Bárcenas Afe Nos dice ¿Creen en Dios? Y luego Cambia de tenencia totalmente Bueno, de hecho No pregunta si queremos en Dios Y dice ¿Creen en Dios? Porque no hay símbolo de interrogación Nos está obligando El tío ha dicho que queremos en Dios Nos está obligando Consultorio amoroso Hola, me llamo Miggy Y nunca he sido muy afortunado con las chicas Porque... Estoy rígando Porque estoy ya imaginándome... Pero por el chaval Y dice No soy afortunado Y se parte el ojete No soy afortunado con las chicas Porque estoy algo gordo Me da miedo hablarle a las chicas Porque me rechazan Muchas me han mandado a la friendzone ¿Qué hago para mejorar mi situación? Saludos a... Irapuato México Al chango Bueno, muchos saludos Muchos saludos a todos Por favor, mande un mensaje de amor Para la que me gusta Brenda México gana las confederaciones Este tío aprovechó para todo Ha saludado a todo el mundo A la parienta México gana las confederaciones Y luego nos suelta Que está teniendo Bastante poco éxito Con el sexo opuesto ¿Tú qué le recomendarías a este chico? Que yo creo que tiene un problema Quizá De... 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 De confianza De autoestima Quizá debido a que tiene algún kilo de más Nos comentan eso ¿Tú qué le dices? Lo primero de todo Es que te tienes que querer a ti mismo Para querer a los demás Esta es una frase más humanidad Pero... Pero es muy verdad, ¿no? Entonces... Si no te quieres ¿Cómo te van a querer? Pero oye tío O sea, dos cosas El tema de... De tu estado físico Es algo que se puede cambiar O sea, si tú estás a gustar así Fantástico Adelante No hay ningún problema Y que luego... Que viviese feliz Total Depende de ti Y ya no solo las apariencias Salud Pero también te digo una cosa Luego hay muchos chicos Que no tienen apariencia física Total Especialmente de esto Y tienen una relación con chicas majísimas O sea, que tampoco es lo más imprescindible del mundo Esto está aquí, amigo Pero sí que es verdad que si quieres puedes mejorar El pico El piquito ¿Ahí o...? Y hacerla rey También, es muy importante No, pero es verdad No, pero es verdad Mientras hacerla rey No tener un six-pack Noo Pues te digo Al principio se follaron del six-pack Y se robó Y se robó Por delante No Eso ya se lo lleva a corrido Es así Pero hay una risa con quizás hecha Sí Habría tenido más de 30 años Toda esta experiencia Cuando el six-pack la deja tirada Sí, pero es verdad Como el tío está hablando de estos puto videos Hay que comer arroz con pollo Hay que ir al gimnasio Y no puedo quedar mañana al cine Porque estoy en el gym Y no puedo saltarme la clase de abdominales De 45 minutos Que me lo hace Rodrigo Que es mi entrenador Y que también me pase el bote de proteína Cuando te diga eso La tía dirá Vale, sí, está muy bien Podría limpiar mis bragas Sí, pero ya... En... El primer paso ya la... Sí Pero lo otro es lo que funciona Tú hazle reír a una mujer Es muy importante Total Pero hazle reír Que no se ría de ti No, claro Eso es muy importante Pero no de un tercero Eso está mal Y luego... Eso es otra historia Y luego saber control... O sea, hacer reír Haciendo un poco el ridículo Sin cruzar las líneas Es muy importante La línea es... Es fina ¿Vale? Sí, exacto Hace el payaso, ríete Pero no cruce las líneas De rollo O sea, hay que saber gestionar En ese momento de... Total Diversión Mira, Nolokbro nos dice Hola Topes de Gama Tengo una consulta En la academia donde estudio Me di cuenta Ya os he dicho que yo veo muchas cosas ¿Y qué? Que una chica me mira Cuando estoy lejos de ella Me mira Y cuando yo la miro Se voltea En la academia A veces me mira de reojo Y cuando yo hablo con ella Ella me habla un poco seria Y no sé por qué Nosotros hablamos muy poco No creo que le guste No creo que le guste Porque a ella le molestan Con varios chicos Y a ella la veo muy bien Con otros chicos de mi academia La verdad es que cuando me mira Me siento incómodo ¿Qué debería hacer Para que ella no me mire más? No sabía Vaya vuelta Argumentarlo Claro Vaya giro de guión Yo pensaba que estaba diciendo Quiero que me mira Quiero con ella Quiero con ella Y ahora me mira Quiero que deje de mirar No sabía No sabía eso Tú que mira Tú que mira Tú que mira No, pero con educación Dile oye No me mires más O me cago en tu raza 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 Aparte es unisex Es concienso Claro, claro Es algo como En tu raza caucásica No Oye, no Díselo Si realmente no quiero nada Con ella Al final la educación Vale para todo O sea, tú vas a leer Oye, mira Me estaba impudando un poquito ¿Quieres algo? No sé Y luego coges la mesa Y la tira al suelo No, igual quiere algo Igual te quiere decir algo Y que no es nada sentimental Igual te mira porque Igual vas con una lechuga 24-7 Aquí Y siempre que te mira Como el de Amazon Que se ha comprado de ¿Se ha comprado qué? ¿Ha comprado una empresa? ¿El de Amazon? Ah, no hay idea De... De... De vegetales De vegetales, ¿eh? ¿Me crees? De alimentación, por fin Esto que tienen dinero No saben qué hacer con la pasta Ahora que vamos Wybert Mood Nos dice Hola, tropes de gama Me caso el 30 de julio de este año Y nos invitan él Yo quiero una boda de un suscriptor No nos invita Sí, que nos invita No nos invita Con traje 5 La mereza Y me ha dicho mi prometida Que si sale mi comentario En el canal Me compra un S8 ¿Podríais ayudarme Para que Daira Mi prometida Me lo de como regalo de boda? Jeje, nosotros somos fan de su canal Espero sigan así Bendiciones Me saludo desde Campeche, México ¡Ay! ¡Naira! ¿Dónde está Campeche? No sé Rodrigo, ¿dónde está Campeche? ¿Dónde está Campeche? No sabes tampoco, ¿eh? Mira... Mira... Hasta el río, hasta el norte Es nuestro equipo mexicano ¿Rodrigo? ¿Quieres? ¿Te apetece? Salir un momentico aquí a saludar ¡Vente para acá! Va a salir por medio de la cámara Pero esto... Aquí estamos como en casa No pasa tanto Ponte aquí, ponte aquí en medio Rodrigo Rodrigo, queremos saber dónde está Campeche ¿Tú lo tienes controlado o no? Campeche está en México Bájate un poquito Muy bien ¿Dónde está? En México En México... Pero es que yo soy de la ciudad de México Y nunca salí de mi rumbo Muy bien Eso pasa mucho con la gente de Ciudad Que luego no conocen las poblaciones Y el resto de la población Sí, es culpa mía, es culpa mía Qué barba tiene Rodrigo Oye, estaba muy contento de tener un miembro En el equipo de topes de gama Que sean mexicanos Porque para nosotros sabéis Que en Latinoamérica es muy importante En México nos ve un montón de gente Y aquí tenéis parte de México ¡A huevos chingao! Bueno, señores Gracias, Rodrigo Gracias, muy bien Eh... Bueno, quiero un S8, Carlos Pues Daira Lo siento, Reina, te ha tocado Le decimos una cosa Si nos invita a la voz Y nos paga los pasajes Le compramos nosotros el S8 A cada A todos los invitados Un S8 Eso lo hacemos, mira Un S8 a cada invitado Eso en España Venga, esto no lo hago hacer Vale Esto no lo hago hacer Ya En España Luego lo ponéis En la de los niños En la de los niños Por la mesa de los solteros Que siempre hay pacistas Y os prometemos que no nos vamos a emborrachar Ni nos vamos a botar encima de ninguna tía Cuando haya el momento del baile Os prometemos que no arrimaremos picaporte A ninguna de las chicas que tengan pareja Seremos elegantes Prometemos que cuando cortéis la liga Os daremos 10 euricos por un torcido de liga Todo eso lo tenéis garantizado Bueno señores Eh, bueno ¿Cómo se llamaba? Daira Daira Pues le compras un S8 A Wilber Deberías cumplir tu palabra Se la mereció Venga, ¿qué dice Johnny Carlos? Johnny Arias Ace Hola Cracks Les saludo a un venezolano Exiliado en Ecuador Al mismo precio prácticamente LGG6 US7H Tres porque sí Y tres porque no Gracias Ayuda para Venezuela Con el hashtag La verdad que sí Todo nuestro ánimo Saluden a mi hija Que también es youtuber Fabi Chic Quiere llegar a 200 seguidores Pues oye Fabi Chic Pues voy a buscarla Y nada El mismo precio prácticamente Eh... Yo el LG creo Bueno que me ha salido No el 8 Ahí follándose un cojín Eh... Pues nada El LG G6 Tres porque sí Pues yo el diseño Es verdad, eh Existe, existe La cámara Existe el canal de Fabi Chic Os recomiendo que... Pues oye, tres motivos para el G6 El diseño La cámara Y... Y el este de huella Vale, sí Yo, sí A ver, los dos son muy buenos termos Tiene un precio de riba ahora, eh Están relativamente equilibrados Pero el G6 también es más actual Y la verdad que han hecho un muy buen trabajo este año Con lo cual a mi parte una buena compra Muy bien Steven Gears1 Steven Carrio Kevin Durán Que difícil elección, eh La verdad que los dos son jugadorazos Pero yo... Creo que es más definitivo Durán Pero yo me quedo con Carri A mi me gusta mucho Carri Me flipa Los clinics de técnica individual que hay que dar en la parte Carri es como... No sé Carri es un mago Es... Es otra cosa Durán me parece mejor jugador incluso Quizá más eficaz Más eficaz Es más... No sé... Es más alto Es muy largo Es diferente Pero hostia Carri es... No sé... Es como Messi, ¿no? Tiene algo que ves hacerle cosas para hacer un videojuego Total... Jorge López nos dice... Buenas... Saludinos desde Galicia Por 370 euros Merece la pena A una hora Comprar el Galaxy S6 Edge nuevo en Amazon Like para que lo vean Pues yo, Jorge Sin fielmente te tengo que decirte Yo creo que no No te lo compras Por este precio tienes el S7 2017 Sí Y te soban 30 pavos Y por 40 euritos más igual tienes el S7 Flat ¿Qué quieres que te diga? Es la duda de antes El S7 2017 es S7 Pues mira... Volver a... No, en serio, de verdad Me parece... El S7 Flat también está... Está muy bien José Félix Si no estuviera con esto de YouTube ¿Qué teléfono tendría actualmente? Yo... Un S8 Yo... Pues igual tendría un OnePlus 3T puramente Muy bien Eh... 23 Andrés Méndez ¿En batería cuál es mejor? XZ Premium o LG G6? Fuuu Hicimos la comparativa... Bueno, hicimos la comparativa esta misma semana Salió esta semana, sí Y ya dijimos que era prácticamente igual Yo tuve la percepción de que el Premium quizá algo más Pero... Puede ser Empate de casi técnico, eh? Sí, no... Ninguno es maravilloso en este aspecto Pero quizá como te dices Un pelín Puede ser que el XZ También Sony ha hecho mucho hincapié en la gestión De la batería Yo creo que en algún momento se debe notar El amperaje no es muy grande de la batería Pero al final Se porta razonablemente bien dentro de... De lo que es, eh? Yo diría que Sony, pero vamos... Un poquito Muy bien Cristian Velasco Me parece muy poco profesional Que no sumáis que el XZ Premium es el mejor terminal actualmente Joder O sea Si decimos... O sea Si volvemos a decir Que el XZ Premium es un terminal perfecto Salvo por el tamaño A mí me duele la boca Lo hemos dicho muchas veces A ver Eh... También hay que sacar esta pregunta Porque también hay críticas de vez en cuando A nuestro... A nuestra opinión A nuestro trabajo Yo lo que también te diría Es un poco lo que decimos en la review La XZ Premium Me parece un muy buen terminal En prácticamente todos los apartados Está rozando El mejor O uno de los mejores Pero sí que es verdad Que el tema Dimensiones Tamaño Diseño Es clarísimamente Inferior a la competencia Y eso para algunos usuarios es lastra Para otros quizá no A otros Les puede importar poco Pero hombre Es algo que tenemos que valorar Estamos hablando de teléfonos Muy buenos Muy caros todos Y que tenemos que hilar fino Para encontrar las diferencias Esto es una diferencia muy evidente Y si me miras en la comparativa La XZ Premium Contra el G6 Ya lo dijimos Y a mi por ejemplo Me gustó más el G6 Vamos con Marcelino Díaz Alba Séptimo intento Joder pues tampoco está mal ¿Cuál es la mejor gama media? ¿Entre 200 y 300 BQ Aquaris X? Ehhh Pues es una muy buena opción La verdad que ahí tenemos Un catálogo relativamente amplio Pero yo creo que el Aquaris X Es una de las mejores opciones Sí Nos han analizado también Los G5 Sí, sí Hemos analizado esta semana también El Aquaris X Pro Que es más caro Ya está rozando los 360 aproximadamente Pero que también es un muy buen teléfono Es complicado ¿Eh? Porque cuando estás dispuesto a gastarte Hasta 300 euros Estás tan cerca De llegar a un paso Importantemente superior Como son a 5 2017 Aquaris X Pro Es un saltito No tengo cámara O OnePlus 3T Que es para pensárselo ¿Eh? Yo si tuviera 300 euros Trataría por todos los medios De ahorrar 50 o 60 euros más Yo Sí Pero bueno Es que es casi mejor que te compres el Moto G5 Que te cuesta 199 Ya Que no quedarte en un camino intermedio Y por 50 pavos ¿Sabes? Que así yo tiraría más para abajo Y ahorrarte un dinero O esperar y comprar algo por encima Eh... Mateo Coronel 30 Estoy pensando en comprarme un OnePlus 5 ¿Podría haber un OnePlus 5T? ¿Cuál escogería? ¿El OnePlus 5 o G6? Like para que lo vean Hombre, esta comparativa habrá que esperarse Sí, habrá que ver Para realizarlo Pero que habrá un OnePlus 5T Pues... Seguramente no Estamos como muy de moda Sacar cada 6 meses una versión vitaminada Es posible Y a mí no me parece mal Porque al final el OnePlus 3T Fue el OnePlus 3 Mejorando lo que tenía que mejorar Y sin tener un incremento muy claro en el precio, ¿no? Así que... Me parece una buena opción Es como hacer un mini restyling, ¿no? Sí, un coche Pues tocando los puntitos Que realmente tienes que mejorar Con lo cual a mí no me parecería mal Que dentro de un tiempo hubiera un OnePlus 5T Que tuviera un precio prácticamente parecido Subiendo mínimamente Pero mejorando algunas de las características Que puedan mejorar Yo me parece que vaya Muy bien Venga Pues mira Jon Snow nos pregunta Si el Xperia XZ Premium tuviera el diseño del Galaxy S8 O del LG G6 Eh... ¿Lo calificarían como el mejor celular del momento? Puede ser Para mí sí Yo lo dije en la review A mí Me coges el diseño del S8 Y me pones la pantalla La cámara Luego la aplicación Y modos de Samsung Me gustaban Y yo me quedo con el Premium Si que es un teléfono perfecto De verdad Y vamos a repetirlo Le falla Que en comparación con el G6 y el S8 Lo ves Y de primera Y dices Joder Hostia hay mucha diferencia Si Totalmente de acuerdo Yo en lo particular Quizá no cambiaría la pantalla del S8 Por la del XZ Premium Pero si que es verdad Que en el resto Estamos delante De un teléfono Super redondo El hardware stock Lo estamos sorteando Claro Fíjate si nos gusta Gratis Fíjate si nos gusta Que es una decisión nuestra Que es una decisión nuestra Que teléfonos sorteamos Hemos dicho El XZ Premium Ahora decís que no nos gusta Así que Nada oye Si no habéis participado Aprovechad ahora para participar Porque bueno Todavía quedan algunos días Pero es mejor participar cuanto antes Para optar a ganar este XZ Premium Y Carlos hasta aquí Una semana un poco especial Sí Con mucha cosita rada Pero bueno Lo vamos a pasar bien De vez en cuando También hay que salir Así que nada Nos vemos mañana con noticias Y de verdad Participan en el sorteo del XZ Premium Quedan unos días Y es un terminal que me parece mucho Que vaya bien señores Hasta mañana Chao